Bueno, Pimpi, ¿vas a participar con tu abuelo de este concurso de asado a la estaca? Sí, así es. Bien. ¿Desde cuándo cocinas? De los 15, 16 años que me enseñó mi abuelo y mi viejo, así que de ahí ya me lavé y ahora los asados los hago yo. Siempre te tocan a vos, siempre al arco, digamos, siempre al fuego, a las brasas. Siempre mismo a las brasas. Está bien. Bueno, ¿y qué se siente esto de participar con tu abuelo en particular, no? Y no, es un orgullo muy grande porque más allá del concurso y del premio es algo que me gusta y poder pasar tiempo con mi abuelo y haciendo lo que nos gusta a los dos es algo muy lindo. Bueno, ¿ya tienen previsto que van a cocinar qué tipo de carne, digo, carne de vaca, de cerdo, de chivo, de qué tipo de carne van a cocinar? Sí, es carne de vaca, es carne de vaca y es un costicial de 18 a 17 kilos. Ajá. ¿Cuánto demora eso más o menos? Y en el concurso te dan cuatro y media, pero calculo que en cuatro horas, tres horas y media, para llevarlo despacio y... Muy despacito, bien despacito. En este concurso no se permite lo que es hacer el corona de brasas, darle brasas abajo, es únicamente la llama nomás, el asador y el fuego solamente, no como por ahí uno lo hace en la casa y eso que por ahí le tira un poco de brasas como para ayudar un poco más. Bueno, ¿y se pueden usar aderezos, digo, algún tipo de condimento, algo por el estilo? No, agua y sal, no. Una salmuera y nada más. Y se prepara todo antes de que comience a hacer el fuego y una vez que se plantó el costillar ya no se le puede dar nada más. Ninguna derecha, ni chimichurri, ni nada por el estilo. No, porque se puede pinchar ni cortar el costillar como para apurar algunas partes. ¿Y cómo lo sacás o cuál es la idea tuya? ¿Sacarlo a punto? ¿Sacarlo un poquito jugoso? Y a mí, en gusto, no hay nada escrito, pero a mí me gusta que quede a punto, que quede jugoso pero transparente, no jugoso de sangre, sino, viste, cuando cortás que queda la carne que todavía mantiene el jugo, pero el jugo transparente, no el jugo rojo, digamos. Claro. Bueno, ¿de dónde sos, Pimpi? ¿De dónde es tu abuelo? Contanos un poquito la historia tuya y de tu abuelo. Sí, yo nací en un chico malal, pero me fui a vivir muy chico a Cutralcó y soy de Cutralcó. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo es de Malargue y también de joven, tipo 24, 25 años después de Cutralcó y bueno, y de ahí nacimos todos. ¡Bien!